Este video está mal, eso me hubiese gustado que quede dentro del grupo. Soy como decimos nosotros en mi país, soy molesto, soy cargoso, soy jodón. No te voy a decir lamentablemente, pero gracias a Dios nos tocó a nosotros. Le podía haber tocado a ustedes. Creo que fui una semana al entrenamiento con la camiseta de Messi, si no me equivoco.